Hola chicos, espero estén bien y bueno, vamos a empezar con su resumen de dientes o su repaso de la parte teórica, ¿verdad? Primero vamos a hablar un poco siempre de las generalidades, entonces después vamos a hablar de dos tipos de dentición. Recuerden que hay dos tipos de dentición, que la primera es la primaria de leche o los dientes de cibos, que son los dientes de los niños. La primera está compuesta por 20 dientes, en la que falta el grupo dentario de los premolares, y la segunda, que es la secundaria o permanente, que es la de los adultos, que está compuesta por 32 dientes o 28 dientes. Y es muy importante que sepan que los dientes se van a desarrollar a partir del ectodermo oral, el mesénquima y las células de lactoestan oral. Bueno, entonces recordemos un poco de anatomía, está la corona dental y la raíz dental. En la parte coronal vamos a encontrar el esmalte, la dentina y la cámara pulpar, y en la parte radicular vamos a encontrar el cemento, el ligamento periodontal y también la pulpa y el hueso alveolar. Bueno, aquí tenemos la comparación de ambas denticiones y con su nomenclatura, la dentición permanente y la dentición temporal. Aquí podemos comparar los grupos dentarios entre ambas denticiones y podemos ver que en la dentición primaria no están los premolares, pero sí están los incisivos, caninos y molares igualmente que en la permanente. Pero bien, ¿qué es odontogénesis? Odontogénesis es el proceso embriológico que va a dar lugar a la formación dental. Entonces, en este van a intervenir especialmente dos tejidos embrionarios que son el ectodermo y el mesodermo. Entonces, estos van a estar separados por una capa epitelial que va a estar llamada como capa basal. Este epitelio se va a engrosar y va a formar las láminas dentales o dentarias. Estas van a tener forma de U y cada una va a corresponder a cada maxilar. Va a constar de tres etapas, que son la formación del diente, la erupción y el diente funcional. Yo solo me voy a enfocar en la formación del diente porque es la única que corresponde embriológicamente. Las demás son cuando ya el bebé nació, ¿verdad? La formación dental va a empezar en la sexta semana, que es en donde se va a engrosar este epitelio. También sepan que hay como una mnemotecnia que es un poco rara porque es 666, que significa que el primer diente va a... bueno, se va a iniciar el crecimiento a la sexta semana. También a los seis meses va a aparecer el primer diente deshidro y a los seis años va a aparecer el primer diente permanente o va a erupcionar. Entonces pueden ver la imagen a partir de este, donde se ve el engrosamiento en la imagen A, va a salir la lámina dental y luego va a desarrollarse la yema. Eso lo vamos a ver más adelante. Para que sea más fácil su comprensión, lo vamos a dividir en cinco periodos, que son la iniciación, proliferación, histodiferenciación, morfodiferenciación y aposición. Recordemos que esto va dentro de la formación. Entonces, primero es el periodo de iniciación. Como lo dice la palabra iniciación, es donde va a empezar este proceso, es a la sexta semana. Aquí se va a llamar también brote o yema y va a dar lugar al esbozo dental. ¿Por qué? Porque las células que están ahí, las células del epitelio oral, van a proliferar, van a multiplicarse y van a crear este brote. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver que está el epitelio oral, que es esa línea, esa franja que tiene como las células cúbicas. Abajo va a estar el mesénquima y esa pelotita va a ser el brote. El segundo es el periodo de proliferación. Este se va a iniciar en la décima semana. Va a haber una invaginación aún más profunda y también va a tener una forma de casquete, por eso se le llama casquete. Aquí el germen dental va a estar conformado por tres estructuras. Estas tres estructuras van a ser el órgano del esmalte, la papila dental y el saco dental. Pero el órgano del esmalte va a tener también cuatro capas que en este momento no van a estar completamente diferenciadas, que son el epitelio dental externo, el retículo estrellado, el epitelio dental interno y el estrato intermedio. Estas tres estructuras del germen dental van a dar origen a diferentes estructuras. El órgano dental va a dar lugar al esmalte dental, la papila va a formar la dentina y la pulpa y el saco dental va a formar el ligamento periodontal. El tercero, que es el periodo de histodiferenciación, que se va a dar a la semana 14 y aquí ya va a tener una forma de campana. Entonces, en este, la lámina dental se va a adelgazar y va a formar un cordón, que de este cordón más adelante se va a formar el diente permanente. Aquí también estas células ya se empiezan a especializar. Entonces, el cuarto periodo, que es el periodo de morfodiferenciación y podemos diferenciarlo con el de histodiferenciación, porque la lámina dental ya está separada, ya no hay una unión entre el esbozo y el epitelio. Entonces, esto va a estar a la sexta semana. Este se va a llamar campana avanzada y las cuatro capas del esmalte van a estar bien diferenciadas. También van a haber preameloblastos que van a estar en el epitelio interno del esmalte, cerca del retículo estrellado, que van a formar el esmalte. Y va a haber también una asa cervical, que va a ser la unión del epitelio externo con la unión del epitelio interno, que se va a llamar asa cervical o vaina de Hedmin, que esto lo que va a hacer es que va a formar la raíz dental. También se van a diferenciar los odontoblastos y entre los odontoblastos y los ameloblastos se va a formar una membrana amelodentinaria, o sea, va a estar compuesta por estas dos células. Por eso es una membrana bilaminar compuesta por ameloblastos y odontoblastos. Por último, el periodo de aposición, que es un crecimiento posicional, o sea, va a ir una capa tras otra capa tras otra capa, y así va a ir creciendo la endina y el esmalte. Entonces, cuando hay una interrupción en este, cuando puede ser local o sistémico, va a haber alguna anomalía y en este caso sería la hipocracia del esmalte, que es porque se interrumpió en el momento que se estaban aposicionando estas capas. Entonces, aquí vamos a ver algunas anomalías. La verdad, existen un montón de anomalías, pero aquí están los dientes natales, los neonatales, que esto es cuando le crece al bebé al nacer. Normalmente se extraen, porque al momento de dar la lactancia pueden golpear a la mamá. Están los dientes supranumerarios, que es cuando se nos desarrollan dientes de más. La anodoncia, que es cuando hace falta uno, grupo dentario, puede ser total o puede ser parcial. La fluorosis, que es cuando tenemos exceso de flúor, y es muy importante que sepamos que también están los dientes de Hutchinson, que no están en la imagen, pero estos se van a dar porque al momento del parto, cuando la madre tiene sífilis secundaria. Bueno, y eso es todo, así que les dejo un perrito lindo con ortodoncia. Y espero que les haya ayudado.